Cero reporte de accidentalidad manifestó la Policía de Tránsito y Transporte en el plan retorno de este puente festivo. Tenemos un balance altamente positivo debido a que el comportamiento del usuario vial se vio reflejado en los resultados y tuvimos cero siniestralidad en las rutas y tramos viales del Magdalena Medio. Una de las vías que comunica con el municipio de San Alberto había sido cerrada por el desborde de una quebrada en días pasados, pero ya está siendo transitada con normalidad. No tenemos afectaciones viales, teníamos la vía inhabilitada de la Lizama San Alberto kilómetro 7 en el intercambiador. Se había inundado la vía por el desbordamiento de una quebrada, pero ya quedó solucionado y quedó completamente habilitada. Tuvimos una movilidad de 35.190 vehículos por las vías del Magdalena Medio y gracias a Dios sin ningún siniestro vial y sin hechos que lamentar. El subcomandante de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio invita a los conductores a movilizarse con precaución para evitar accidentes en las vías.